Mira, el establishment se está defendiendo en estos momentos. El establishment ha tenido un primer ataque por parte del 15M, por parte de partidos populistas de izquierda, y el establishment fue mucho menos crítico con estos partidos, pero se tenía que defender. No se atrevió a ser tan crítico como está siendo con los que no son populistas y con los que no son extremistas, pero se tuvo que defender. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es una cosa que se entiende desde el punto de vista económico. Es decir, los grandes partidos en estos momentos se sustentan, y especialmente el Partido Socialista, en todas partes, en toda Europa, se sustenta precisamente en ofrecer determinadas prebendas que nuestra economía ya no puede pagar. Es decir, el estado del bienestar, ese que van prometiendo que lo van a ir estirando sin fin, es un estado de bienestar agotado. Y lo notamos en una cosa, y esto la gente cuando lo escuche va a decir, anda, pues es verdad. Independientemente de la renta, es decir, es una persona rica de verdad, por encima de 200.000, 300.000 euros, evidentemente no. Pero eso que en España le llaman rico una persona de 60.000 euros, de 70.000 euros, de 80.000 euros, la gente que me está escuchando que diga exactamente qué capacidad de ahorro tienes y tienes familia. Y la respuesta es que la capacidad de ahorro es minúscula. Y si miramos hacia atrás y miramos lo que ocurría con nuestros padres, nos damos cuenta de que con rentas menos separadas de la media, en aquel momento españolas, tenían capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se llama saqueo fiscal. ¿Qué es lo que paga ese saqueo fiscal? Ese saqueo fiscal paga el agotamiento de ese estado del bienestar. No se puede seguir prometiendo viviendas, no a gente necesitada. Yo sí defiendo que una gente necesitada, que está intentando por todos sus medios y con todo el esfuerzo salir adelante, y tiene familia, el Estado no tiene por qué dejarle vendido. Pero al que está esforzándose al máximo, no cualquier persona que lo pide, no abrir las fronteras para que lleguen un montón de...